Hola, soy Nateria y bienvenidos a las nuevas guías del 2025 para crear ropa para hacer con Life. Bueno, ya ha pasado bastante tiempo desde que creé la última guía y esta es como una actualización de lo que he ido aprendiendo en este tiempo que ha pasado. Ha habido muchos cambios, ha habido mejoras, entendiendo más el programa. Este, si usando el Blender, si para todo, es del Blender tengo Addams, que la verdad te ayudan bastante para el tema de creación. Yo recomiendo que aprendan estas tres versiones de Blender. La 275 para hacer el RIG, nunca falla. Este es compatible con el Avastar, con el Blender moderno, vamos a decirlo así. Este porque tiene herramientas de esculpido modernas. Modernas, o sea, si lo comparamos con el 279 es moderno, ¿no? Pero es práctico, es compatible con el Avastar, como lo mencioné antes. Y el Blender 0.4 también lo recomiendo. No es todavía compatible con Avastar, pero tiene Addams integrados que hay que activarlos para hacer huecos. Por ejemplo, si uno quiere hacer una correa, se puede hacer un círculo con ese Addams. Que ya en su momento voy a explicar cómo se hace en otro video, ¿no? Bueno, se sigue usando el Marvellous, el ZBrush, el Sustant Painter para las texturas. Eso sí, igual, recomiendo que todos estos lo aprendan. El Affinity Photo es como el Photoshop. Yo lo uso por temas, ya saben, como es el tema de Adobe. Pero si tienen disponible el Photoshop, lo pueden usar. Es lo mismo, es lo mismo. Esto ya lo uso ya por algo personal. Entonces, ¿qué necesitamos? El Blender, el Marvellous, el ZBrush, el Adobe Sustant Painter para hacer las texturas. Y el Affinity Photo o Photoshop para poder hacer el tema de la edición de texturas, recoloreo, cosas así. Los vendors también. Bien, en esta nueva edición pienso hablar más detallado, más a profundidad, agregando las cosas nuevas que he agregado. O sea, mejor dicho, he aprendido. Otro tema importante es que hay herramientas nuevas que uso, que son los Addams. Por ejemplo, tenemos el RetopoFlow que sirve, ya van a ver en la guía, que sirve para hacer, por ejemplo, con esto puedo hacer un top pegado al cuerpo. Hay que editar algunas partes, es cierto. Ya lo van a ver en el primer capítulo de la guía. Este es el intro. Después está, este es el V Square, o algo así se pronuncia, pero es mi inglés. Ese es para que poner recto, más ordenado las Vs. Es muy útil en ese aspecto. Entonces, como ven, creo que el video lo lancé en el 2020 creo, o 2022. Uno de esos años, estos dos herramientas. Bueno, y como siempre, el Abastar, que acá, todos estos links los voy a poner en la descripción del video. Para Zbrush o también para Blender, para el esculpido, yo recomendaría que pueden comprar. También hay pinceles gratis, si puedes encontrar, más que todos son los demos, pero te puede servir donde conseguir pinceles gratis para cuando uno va a empezar. Pero recomiendo mucho esta página. Yo he encontrado un montón para las costuras, arrugas de ropa. Bueno, y en esta página pueden encontrar un montón, un montón, un montón, para, por ejemplo, para hacer ropa. Bueno, aquí pueden ver que estos son, o sea, esculpido para hacer tensiones en la ropa. O sea, recomiendo muchísimo esta página. Ya haré un video específico para recomendarles donde descargar pinceles gratis. Incluso en esta página hay pinceles gratis como demo, pero para empezar están perfectos. Después ya lo haré eso aparte de un video. ¿Qué más? Bueno, esto que ya les mencioné, los programas. Recomiendo muchísimo que aprendan mucho el Blender. Sea cualquiera, sea la versión. O sea, bueno, a partir del 2.79 pueden aprender todo lo que quieran. Sea cualquiera la versión, porque la verdad, si aprenden lo básico de Blender, cuando aparezca un problema, sea cual sea, lo van a poder resolver sin frustrarse. No me gustaría que se frustren mucho y, ah, ya lo dejo. No, 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 mi deseo no es eso. Mi deseo es que logren aprender con estas guías. ¿Qué más? Este, bueno, y para terminar, este, también sepan que está doméstica, pueden tener los tutoriales como que más, tenerlo a la mano, así como también en YouTube. Y bueno, también te pueden guiar, este, otros videos de guías, de ropa, hacer algo más específico, ¿no? O sea, tiene dos opciones. La ventaja, como lo dije en el anterior video, de hace tiempo, es que esto lo tienen a mano. Y esto, bueno, hay que, como que más rebuscar, ¿no? Acá es más específico y yo por eso siempre recomiendo este, esta página. Y aparte, siempre están en oferta, mira, 7 soles. Bueno, a mí me salen soles, pero es como de los precios para empezar. Bueno, finalizando, me despido acá. Pronto, este es la primera, el intro, pronto voy a empezar a lanzar cómo hacer la ropa. Mi plan es hacer, como va a ser más específico, voy a hacer un top y un pantalón, más que todo por el tema, para enseñarles cómo hacer rig en pantalones. Que eso al rig es un poco, ahí, que varía un poquito. Es lo mismo, pero varía un poquito porque la pose del avatar tiene que ser específico para que pueda hacerse bien el rig. Y bueno, ya lo topo haremos bien. Ya saben, me pueden seguir, este, en mis redes sociales, acá en YouTube, como Ainetteria. En Twitch, como AinetVT, en Twitch, aquí también, pero más streameo en Twitch. Ahí me pueden ver, este, usualmente streameo, ya sea cuando estoy trabajando en un mes o jugando un videojuego. Y me pueden hacer cualquier pregunta por ahí. Espero verlos pronto en las otras guías de los otros capítulos. Chao, cuídense.